Hola amigos, a este video en el cual voy a analizar y opinar sobre todo Bakidou 2018, leyéndolo en la perspectiva hasta ponerme el día, ya que parece que el último capítulo de Bakidou es el final del arco de los humos, y creo que esta es la mejor forma de celebrarlo, viendo los puntos bajos y altos que tuvo la obra en estos 5 años de publicación, sin ser para nada objetivo y muy intenso con lo que tengo que decir. Así que sin nada más que decir, empecemos. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. El manga inicia con el típico error de Itadaki, de enfiar a sus personajes para después humillarlos y hacerlos ver como unos vendehumos. ¿Qué fue lo que le pasó a Kehaya? Ya que en el primer capítulo nos muestra que puede arrancar los cuerdos a un güey con las manos, que puede tomar ganchos de aseo con facilidad, que sus patadas pueden matar boscas y apagar velas. Aunque a ese no le veo lo impresionante, pero sí, se entiende que él es súper fuerte y tal. Tanto que le pide a su señor que le traiga a alguien con el que pueda usar su poder. ¿Qué hace? Le trae a Nominu no Sukune. Y lo trae de una forma tan fácil que parece que esos logros no fueron de él. O sea, si la pelea hubiera sido más o menos justa y se veía que ambos recibieron mucho daño, no por ahí. Pero no, literalmente Sukuna lo hizo mierda tan fácil que salió de la pelea sin casi ningún rasguño. No mames güey, y encima lo toco con seis golpes. Es simplemente ideal. O sea, entiendo que Ita aquí quería ir al antepasado del nuevo antagonista, o lo que sea este pendejo. Pero igual, la forma en que lo hizo hace que salga más parado que haya. Porque termina siendo adoptado por este güey que no sabemos muy bien el nivel de fuerza que tiene. Y encima de una forma tan fácil lo deota que es simplemente ridículo. Y súper humillante. O sea, una cosa era adoptarlo y otra cosa es humillarlo y ver el ridículo del pobre que haya. Y lo peor de esto es que esto solo es el inicio y ya empezamos con algo mal. Con una pelea que no demuestra para nada lo que me contaste en el inicio. Ay, simplemente Ita aquí. Como sea, después de adoptar a Kehaya, Sukune se vuelve leyenda o algo así, convirtiéndose en el fundador del sumo. Saltamos al presente donde Baki conoce al descendiente denominado Sukune. Para ver que tan fuerte es, ya que es capaz de hacer diamantes con el carbón. Baki le pide una demostración de poder a Sukune. A lo que le responde mostrándole un combate de sombra que todo el mundo puede ver y hasta sentir. Como lo que hacen Baki y Musashi. Con la imaginación. Con esto, Baki tiene una buena impresión sobre él. Y decide ir con... Dopo Orochi y preguntarle eso de su perspectiva del sumo. Junto a Orochi está Kato. Que no hace nada interesante o nada especial. Solo ser humillado como el personaje secundario que es. Como siempre. Por Orochi quien le chupa la barriga del sumo de lo genial y fuerte que es. A pesar de ser introducido antes en la uva y pasar sin peligro. Pero sigamos mejor y no vemos el pasado. El pasado se queda en el pasado. Estamos hablando del presente. No importan datos del pasado. En cualquier caso, Baki al escuchar todo sobre el sumo decide probar un poco contra Orochi. Y pues bueno. No voy a preguntarme si tiene sentido o no que Orochi le pueda aguantar un empujón a Baki líquido. Pero si me parece raro que a Baki aún le pueda hacer algún tipo de daño a los golpes de Orochi. Cuando ya ha recibido los golpes de Yohiro y Musashi. Que son infinitamente superiores a los de Orochi. Bueno. Pasamos a ver a Sukuna quien le pide a Tokugawa que le dé un enemigo con el que pueda usar su poder. Haciendo un paradismo con el que Haya del pasado. Pero está diciendo Númino, los kunes del presente. Literatura. Magnífica. Con par excelentes paralelismos. Y a continuación tenemos un lindo texto. Donde nos cuentan cosas que no nos importan. Y que además ya sabíamos. Que solo tienen la función de llenar páginas de manga. Ya que le da como cosita avanzar ágilmente con la historia. O lo que sea esto. En un manga de peleas. Simplemente un genio incomprendido. Después de todo ese mucho texto para estancar la historia. Se nos confirma que Oliva será quien pelea contra a Sukuna. El poder de Estados Unidos contra el poder de una tradición japonesa. En un manga nacionalista. Una clara victoria para nuestro turno metecado a Sarabambiche. Quien. Bueno. Lentamente perdió Oliva contra a Sukuna. Siendo derrotado y humillado. Como casi todos los personajes de Baki. Este momento fue uno que saltó bastante. Y avivó el corazón del fandom. Faputear a Itagaki. Por humillar a un personaje tan querido. Solo para sacar más dinero al humillar a un estadounidense contra el poder japonés. Y por esa parte lo entiendo. Entiendo el enojo del fandom hacia Itagaki. De hecho yo también lo comparto. Pero dejando de lado esa razón externa por la que perdió. Quiero verlo también por lo interno. O sea dentro de la lógica del manga. Y es que al verlo. Vi que al final la razón por la que perdió Oliva. Fue por su propia culpa. Ya que primero se quiso hacer el canchero. Derrotando a Sukuna en el sumo. Pero al ver que no tenía oportunidad. Que no tenía oportunidad. Decidió que fuera un combate libre. En donde decidió enfrentar de frente el sumo. Y bueno. Terminó como terminó. Con su mano rota. Y sus costillas en manos de Sukune. Y en vez de. No sé. Aceptar a la derrota. O darle un puñetazo. Ya que lo tenías. Ya que tenía cerca su cara. Decide con todo el afán de ser un orgulloso. Un orgulloso de mierda. Hacer su pose más masculina. En vez de. De salvar sus costillas. Haciendo que. Al final terminaba como terminaba. Sin costillas. Y humillado en el suelo. Por querer derrotar de la forma más épica posible. Al legendario Nomi No Sukune. El descendiente del. Del creador del sumo. Todo por querer hacerse el canchero. Oliva. Pero si no voy a defender para nada. Lo que hizo con Oliva. Pero igual entiendo la lógica. Lógica que hay detrás de que fuera derrotado. Oliva. Y me suena increíble la razón por la que perdió. Totalmente increíble. En cualquier caso. Después de humillado a Oliva. Tenemos otro fascinante capítulo. Lleno de acción y violencia. Que nos gusta. En un manga de peleas. Sukune alargándose el pelo. Pues quería esa acción. Toma. Después de esa memorable escena. Que pasará. Hace una de las mejores del shonen. Tenemos la aparición de este personaje. Que introdujo anteriormente en la obra. Y que a su vez introdujo anteriormente también. El sumo. Pero por lo demás. A nadie me importa. A mi no me importan. Y a nadie me interesa. Que procede a derrotar a su cuna. Nada mentira. Empecé a sacarse una idea de mierda. Esa misma noche. Después de la reunión con ese tipo. Sukuna decide. Mostrarnos unos tips. Para atraer a las modas chidas. Ganándole a un campeón del sumo. Y atrayéndolas locamente. Su dulzura. Vitoriosa. Y gasosa. 100% asegurada. Y fácil de hacer. Tras eso. Y otras cosas que a mi no me importan. Volvemos con este pendejo. Que habla con el presidente del sumo. O lo que sea. Sobre la humillación que sufrió su campeón. En una pelea callejera. Este le. El presidente. Le pregunta al pendejo este. Donde está el. Donde está Sukune. Y el otro le responde que. Que lo encontrará en la arena de. En la arena de combate de Tukugawa. Y nos volvemos allá. Para ver el entrenamiento de Baki versus Sukune. Que bueno. Para los estándares de Baki. Fue bueno. Principalmente porque. No hubo nerfeo ni humillación. Por parte de Baki. Se mostró como lo que es. La segunda criatura más fuerte del mundo. Después de terminar su entrenamiento. Aparecen los. Demás protagonistas listos. Para enfrentar al sumo. En especial. Ahora que este pendejo. Logró que el presidente. De sumo. Aceptara enfrentar a los protagonistas. Cuando Sukune ve a los protagonistas. No duda que son fuertes. Pero siente una curiosidad. Por la misteriosa fuerza de Shibukawa. Prendiéndole una demostración de poder. Algo que este acepta. Levantándolo. Y alojándolo. Como si nada. Hacia un lado. Tomas en cuenta que el weight pesa como 250 kilos. Así que si. Dejó bastante impresionado a Sukune. Sin duda Shibukawa es un personaje muy bueno. Que ha sido de los pocos. Que. La frase de. De que. No ganó la batalla. Pero si. Nuestro respeto. Le ha salido bien. Creo que es lo impresionante. De Shibukawa. Sea un personaje que jamás ha sido humillado. Y que a pesar de ser débil. Dejó realmente de muestra valentía. Para enfrentar a algunos. Personajes super fuertes. Y que le salga bien. La verdad creo que es lo. Una de las pocas cosas que hizo bien. El autor. Y está aquí. Como mangaka. Así que. Unos apuestos para él. Y encima. Nos da un rico. Fan service. Que todo fan de Baki le encanta. Y bueno. La serie. Hasta este punto. Era buena. Para los estándares de Baki. Que quiere que haga eso. Ya que teníamos un. Entre comillas. Antagonista. Que no era. Que no era malo. Mal personaje. Que cae más o menos bien. Con un buen. Con un buen nivel de poder. Un Baki. Que está dispuesto. A aprender algo de sumo. Lo que. Bueno. Nos da una. Nueva línea. De desarrollo. Entre comillas. Para el personaje de Baki. Y unos coprotagonistas. Interesados en enfrentar al sumo. Para mejorarse a sí mismos. Hasta ahora. La obra. Iba bastante bien. En caminada. Y a mí me parecía. Muy entretenida. Claro que tenía. Sus cosas. Sus malas cosas. Como el mucho texto. Que tiene. Pero eso siempre estuvo en la obra. Y la verdad. Sería una mala excusa. Usar eso para. Decir que no me gusta. Esta pendejada. En cualquier caso. Durante 36 capítulos. Me pareció que Baki Dough. En general. Estaba bien. Hasta que vi el capítulo 37. Que a mí me recordó. El por qué esta obra. Estaba estancada. Y era mala. Y es que verán. Desde el capítulo 37. Hasta el 98. Que da en total. 62 capítulos. Del arco de. Del torneo de los humos. Que es el peor arco. De todo Baki. De toda la ficción en general. Mega aburrido. Prácticamente lleno. Todo mal. Este arco. Es todo lo que está. Puede estar mal. En un shonen. Para hacer un manga de peleas. Es la cosa más agudida que pueda haber. Con demasiado texto. Que no aporta nada. Que se hace el interesante. Uy voy a poner muchos textos a la obra. Para que sea interesante. No. No es interesante. Porque no aporta nada. Esa mierda wey. Obviamente no me puede importar. Menos algo que sé. Que está de lleno. Y que me dice cosas. Que yo ya sabía. Sobre los personajes. Ya sé por qué. Ya tienes que repetir. 35 veces más. Por favor. Perdón. Perdón. Es que. No quiero alargar mucho esto. Porque. Creo que todos sabemos ya. Por qué Baki. Porque el arco de azul. Del torneo de los humos. Está mal. Todo está mal en este arco. Pero yo quisiera. Decir más delicadamente. La serie de por qué está mal. A ver. Empezamos con los combates. Esto. A ver. Empezamos con lo más básico. Los oponentes que tienen. Los protagonistas. Vale. Están mal. Es literalmente. Como que los. Los protagonistas. Los protagonistas. Están a un. Al nivel de un. De un Goku. Super Saiyan Blue. Mientras que estos. Pendejos. Están a un. Al nivel de un. Goku Super Saiyan 3. Para más o menos. Poner un ejemplo. Del nivel de poder. En que están. O sea. Estos tipos. Están fuera de ligas. Porque. Los acuita. Aquí. De un más ricóndito. De su culo. Para seguir sacando dinero. Con el manga. Y claro. Los protagonistas. Ya era muy tarde. Meter tantos personajes. Como que sea. Ya que ahora. Tiene. El nivel de poder. Está. Muy alto. Y. Tiene que. Es. Para alguna hora. No. Prefiere estancarse. Con estos personajes. De mierda. Que. La mejor forma. Que tiene. De hacer. Que puedan. Entender. El nivel de poder. Que tienen. Estos. Pendejos. De mierda. Los humos. Es hacerlos. Los peleados. Contra unos. Luchadores random. Que sé. Que no. Importan. Para nada. Para que entramos. Un nivel de poder. Porque al final. No importan. Los luchadores. Esos luchadores. Verdad. Igualmente. Con los protagonistas. Es completamente. Esto. Absurdo. Aburrido. Innecesario. Y de relleno. Que me lo saltié. Me lo saltié. Lamento. Me lo saltié. Quise. Intentar. Entenderlo. O leerlo. Pero sabía. Que era tan burro. Y tan estúpido. Malgastar mi tiempo. En leer. Algo tan. Vellenazo. Que. No. No puede. El enojo. Hizo que. No me obtuviera ganas. Dele esta porquería. Pasaba ya. Talente. El torneo de sumo. Que bueno. Lo único. Que. Lo que les aportó. Algo a las personas. Tal vez. Fue así. Buscaba. Con el tema. De su aikide. Que quería. Enventar. Contar el sumo. Que bueno. Ya intento. Conta. Conta. El hombre más fuerte. De Estados Unidos. Que fue. Oriba. Y. A muchachin Miyamoto. Con eso. Osea. El aikide. Pudo hacer. Que se. Que se. Aorillan. Que. Se. Aorillan. Un poco. Conta. Eso fue épico. Y claro. Conta. Estos. Bendijo. Sería. Mucho más fácil. De usar el aikido. Pero va. Supongo que. De alguna forma. De algo bastante. Y su. Y su pelea. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Por ahí. Puedo ver. Que se entretenía. Su pelea. Y por el tema. De este torneo. Más que nada. Porque por lo menos. Se nota. Más hábil. Se nota. En. Que asume. Que esto realmente. Le aportó algo. Un nuevo camino. Que comenzar. Para mejorar. Como luchador. Que fue. El obtener. Las habilidades. Del tempo chino. Con su. Brazo. De hecho. Que o. Gracias a que se puso. El derecho. Claro. Algunas personas. Se quejaron. Diciendo. Que eso haría. Que perdida validez. Su pelea contada. Pickler. Pero igual. Yo creo que está bien. O sea. El desarrollo que tuvo. Kazumi. Después de esa pelea. No. No se va a olvidar. Para nada. ¿Qué? Porque al final. La pelea. No tuvo valor. Solo porque perdió el beso. Sino por. Por su técnica. Por la evolución. Que tuvo. Kazumi. Al obtener esa técnica. Que demostró su mandurez. Como guerrero. Y luchador. Y claro. Esto es. Y ahora que tiene el beso. De su mentor. Compañero. Y amigo. A su lado. Le ha abierto la puerta. A un nuevo camino. Que superar. El de. Combinar el tempo chino. Con el karate. O sea. Siento que. Kazumi. No tuvo eso. Y se nota en la pelea. Porque al final. Eso. Se nota. Que consigue una especie de stand. Con el Kazumi espíritu. Y nada. Siento que es el. Que este torneo. Le aportó algo. Genialmente. A alguno de los personajes. Que fue Kazumi. Con el tema de beso. Lo malo es que obviamente. El autor. Itaaki. Va a hacer que eso se olvide por completo. Y lo dejará en una esquina. Hasta que. Tenga ganas de poner otra. Eso de la verdad. Pero igual se aprecia que. Que no. Que. Aún así mantenga el buen desarrollo. Que ha tenido hasta ahora Kazumi. Eso también considero que es un logro. Pero si puedo. Además. Si me salteé todo. No leí casi nada. Es imposible leerlo. Cuando es una pérdida de tiempo. Aburido. Poco interesante. Rellenazo. Alargado. Alargado en serio. Alargado por 62 capítulos. Es increíble. 62 semanas con eso. Más unos. Uno que otro descanso. Que se tomaba el autor. Más de un año con esto. No mames. Todo para que. Para un torneo. Que casi a ningún personaje. Le aportó nada. Y que solo fue. Para estancar la obra. Durante tanto tiempo. Lo que más me sorprende. De todo esto. Es pensar que. Hay fans. De la serie. Que aman tanto. La franquicia de Baki. Que no permite. Que el manga muera. Porque. Si no tuviera buenas ventas. El manga de Baki. Lo habían cancelado hace rato. Pero miren. Pero miren. Aún se mantiene. El manga. A pesar de estar estancado. Por 62 capítulos. En un arco de mierda. Realmente. Los fans de Japón. Aman Baki. Yo lo respeto. No entiendo por qué. Pero lo respeto. Y nada. Creo que hasta aquí. Puedo dejar el video. Más que nada. Porque no quiero. Que sea. Que sea muy largo. Y que al final. El año veo. En cualquier caso. Muchas gracias por ver el video. Dale like. Suscríbete. Y todas esas cositas. Y sin nada más que decir. Chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.